...con parte de ellos que veo aquí en Cáceres y les vamos a empezar aquí a tocar un par de canciones con nosotros. A ver, Abelillo y Carlatos, por favor, arriba con ellos. Que se manifiesten. Aquí viene uno. Algo se mueve por aquí. Ay, pero ahí viene el otro. ¡Olé, olé! ¡Un aplauso fuerte para ellos! Hombre, Carlatos viene acompañado. Amelillo y Carlatos. No los conocemos de nada, pero bueno, es lo que hay. ¿Se nos han escapado los cuantos? ¿Tendríamos que ir a ver? Ahora vienen los trabajadores de Gigantes Verdes. ¿Y el de la carretilla? ¿Dónde está? ¿No está por ahí? Estamos ya en plan destroyer. ¡Venga! No digo yo que debemos no mirarlo. Una canción de esa que nos enseñó. Bueno, la cantábamos siempre, cuando éramos gemilones, y alternábamos con las de Extremadura y tal, cantábamos el abrollo, cantábamos el regato. Luego fuimos investigando, preguntando a los viejos que estaban allí en el bar con nosotros y nos sacaron la letra, que era todavía más guarra de lo que nos sabíamos nosotros. Pero siempre con ese toque de oculto misterioso que tienen las canciones antiguas, que al que no la conozca, bueno, sabemos que habla... Es una divinanza. Habla de una cosa, se lo gusta mucho. Ya está. Hasta ahí puede ver. ¡Dúbalos! No sabemos qué es lo que está pasando. Está poniendo el traje para coger mi mentón. Yo creo que alguno está buscando la carretilla. ¿Estos que han venido ahora de la playa? Si es que hace mucho calor aquí, joder, hace mucho calor. Vamos a estar de vacaciones. Vamos allá, El Rato. El otro día en el paseo, por una casualidad, he dicho una señorita con un braquito buena, le pasaba la manita por el lomo al animal, y hacía un movimiento como un periódico buena. El otro día en el paseo, muy chiquitito, con su colega, y su mamito, y la misma niña me lo queré, y a la señora chiquita que se lo señalé. ¡Oye! ¡Dúbalos! 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 ¡Gracias! 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 Ese gato a cuñado ahí en la cuñado. Estoy en contraer, cuente ahora mismo una cosa. Si miráis aquí a fondo la tarima, parecen los tres que han venido a la playa y el camarero también. Somos los que venimos de vacaciones, es el que me ha ido a buscar a los muertos. Pues vamos a otra canción de la red de los cagados. El primer disco de los años del siglo XX todavía. Mirá, acá está con Chimpón. ¿Era yo con Chimpón? No, era enero del 2001. Ya era siglo XXI. Barroños coagados en música del siglo XXI. Era Moreno Quique. ¡Vamos ya con la gitanita, la nana de la gitanita! ¡Pelo con aire! ¡Supapa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.